Con la pandemia causando estragos en todo el mundo, la gente intenta buscarse la vida trabajando desde casa. Muchos se crean sus canales en YouTube y empiezan a subir todo tipo de contenidos. Algunos canales crecen rápido que incluso superan los 100 mil suscriptores en menos de un año. Todos los canales que veremos hoy son de mujeres que desde su hogar con subir pocos videos han generado ya millones de visitas. En este nuevo video veremos 7 mujeres que rápidamente se han vuelto virales en YouTube. Número 7. El canal de Maa Santos. La mayoría de los canales que veremos en este top son de jóvenes brasileñas que posiblemente con el tipo de videos y su forma de vestir se han vuelto virales. Este canal fue abierto en noviembre del 2020 y todos sus videos pasan de las 100 mil visitas, donde nos muestra ejercicios para hacer en casa como momentos cuando limpia su hogar. Número 6. El canal de Chloe Ellis. Este canal tiene algo más de un año que sube contenidos cada cierto tiempo, pero todos sus videos tienen miles de reproducciones. Los videos que nos enseña Chloe Ellis, la mayoría son vistiendo todo tipo de ropa, disfraces y lencería. Y también todos los videos que nos muestra en su canal son grabados desde su hogar. Número 5. El canal de Sweet Girl. Este canal fue creado en Brasil. En este canal también veremos videos de su usuaria mostrando todo tipo de quehaceres que realiza dentro de su hogar, eso sí, con vestimentas muy sugerentes. Cada video que saca supera el millón de visitas y sus transmisiones en vivo son muy seguidas por sus seguidores. Número 4. El canal de Nani Channel Pink. Aunque el canal ha sido creado en Japón, actualmente los videos de esta usuaria se estarían subiendo desde Brasil. Los videos que nos presenta también los hace dentro de su hogar, lavando ciertos lugares de la casa, montando una piscina y otros que hacer es que realicen su hogar. Hola mis amores, ¿túdo bien con ustedes? Espero que sí, comenzarán más un video en nuestro canal. Y hoy, gente, que estoy mostrando para ustedes, yo arrumando aquí un quintal, gente, para yo colocar una piscina. Es eso mismo, gente. Só que como siempre hay una piscina, una piscina, así... Hola mis amores, ¿túdo bien con ustedes? Espero que sí, comenzarán más un video en nuestro canal. Y hoy, gente, voy a estar lavando, sí, gente, la mochinha. Yo dejé mi moto aquí en la casa de mi mamá. Y pienso, gente, que está muy, muy empeñada. Yo preciso dar una limpadinha nela para cuando yo necesite, gente. Cuando yo necesite, yo pegar y dar una limpadinha. Número 3. El canal de Spicy Rose. Este canal también fue creado en Brasil. En los pocos videos que tiene colocado en la red, nos habla de su vida. Como también simplemente nos muestra los momentos cuando limpia su hogar o lavando su motocicleta. Este canal fue creado en diciembre del año 2020. Y ya tiene millones de reproducciones. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Número 2. El canal de Gabricia Secrets. Este canal también fue creado recientemente en Brasil. Todos los videos que nos muestra también son desde su hogar, limpiando distintos puntos de la casa, como hablando sentada desde el sofá de su hogar. Y con solo eso, el canal cuenta con miles de visitas en sus videos. Número 1. El canal de Maciña. Por último, tenemos este otro canal creado en diciembre del año 2020 en Brasil. Su usuaria, como la vemos, todos sus videos son desde dentro de su vivienda. En algunos videos está preparando algún plato de comida, limpiando la casa o simplemente hablando delante de la cámara. Para tirar poeira, porque eu já falei para vocês que eu tenho alergia à poeira. Assim, é uma alergia, mas que irrita. Minha garganta fica, ó... Vocês podem perceber que minha voz até mais grave nos vídeos aí é por conta disso, tá, meus amores? Por conta disso. Então, eu vou tirar aquela aqui para vocês e vou aspirar o chão. Gente, se você não é inscrito neste canal, se inscreve, curta, compartilha. Vamos aqui. Vou pegar a flora e o saborzinho, ó. Vou pegar a garganta aqui. Pronto. Agora, gente, eu vou... Se pegar, eu vou pegar um pouquinho... Alguma coisa para jogar no chão aqui. Acho que eu vou virar um pouco. Acho que não. 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 Tchau.